La idea de realizar este evento surge un poco de la captación, es decir, tratar de que las ligas de BaviFútbol conozcan un poco lo que es Peñarol en sus juveniles, en sus instalaciones, tratar de tener un contacto más directo con todas las ligas y bueno, empezar a caminar en un nuevo proyecto que es el intercambio de ideas y de material, digamos, humano y de material de parte de Peñarol con las ligas, en la ayuda mutua esa que hay y por ese motivo se realiza este primer torneo. La idea es poder realizarlo todos los años en esta fecha, es decir, la primera semana de vacaciones de julio porque pensamos que hoy salió bien, es un evento que pienso que ha tenido aceptación por toda la gente, han visto un poco la realidad de Peñarol, a veces es mal contada para afuera lo que es Peñarol y bueno, esto va a demostrar para afuera un poco de cómo está trabajando Peñarol, de cuáles son los nuevos pasos y esa es un poco la idea para el futuro también. Peñarol tiene equipos de Aufi, pero bueno, se están creando, aparte del equipo de Aufi, escuelitas de Peñarol donde vienen distintos chicos de todas las ligas, captados en todas las ligas, donde hacen un par de prácticas a la semana y luego compiten con sus respectivas ligas hasta que tengan edad de fichaje, para una séptima división que es a los 13, 14 años. El objetivo de las escuelas es que todos los chicos que tengan condiciones a nivel de bodyfootball puedan ir interiorizándose de lo que es Peñarol, crearles un hábito de trabajo, mostrarles todo lo que pretende Peñarol de ellos para un futuro fichaje, trabajando como te decía, un par de veces a la semana, intentando que ellos terminen sus sus respectivas edades en el bodyfootball, para luego ficharlos ya en edad competitiva, a nivel Aufi, cuando comienza a nivel de séptima división. La verdad que es un orgullo muy grande, me sorprendió cuando me comunicaron que estaban organizando este tipo de torneo, lamentablemente no está, pero la verdad que este año estamos muy orgullosos de todo el reconocimiento que le han hecho a papá, es muy emocionante. Y me parece fundamental trabajar, siempre pensé trabajar lo que es las formativas, darle esta oportunidad a todos los niños, a todos los chiquitines, que se acerquen, me encantó el complejo, que no lo conocía, y la verdad que ojalá sigan haciendo este tipo de cosas. Cuenten con todo el apoyo que necesiten, con el nuestro también. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!